Invitan a unirse al Comité de Juventud de Cruz Roja, y donde el sacerdote Pablo Pérez Guajardo es uno de los voluntarios. El hombre de hábitos sostiene que si los jóvenes se involucran en el trabajo de ayuda a la comunidad, muchos de los ninis que pululan en las calles en donde da misa, abandonarán esa vida sin sentido, llena de drogas, sin estudios, pero eso sí, con mucha violencia. Que empiecen a saber trabajar en equipo y asumir la responsabilidad personal del trabajo y del estudio para poder servir a la comunidad y ocupar el tiempo, y que no se dé el caso de los ninis, ni estudian, ni trabajan. Aquí tenemos jóvenes que estudian y trabajan, colaboran con la comunidad. Mientras que la encargada del Comité de Juventud de Cruz Roja, Rubí Lara, explicó que será en este octubre cuando se vuelva a admitir jóvenes de entre 11 a 18 años para que se sumen a la Cruzada de Ayuda a la Comunidad y que ofrece a sus integrantes la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, entre otras tareas más. Son una opción más para los jóvenes, en lugar de ocupar el tiempo en otras cosas, venir y ocuparlo aquí en cosas buenas. Aquí se les da la capacitación sin costo, todos los sábados se está llevando la capacitación. Se va a llevar a cabo de 2 de la tarde a 5 de la tarde, aquí mismo en las instalaciones de la Cruz Roja, en la Avenida Juárez con 25. Y son los jóvenes integrantes de este Comité de Cruz Roja los que dan su punto de vista. Yo quise entrar aquí porque voy a entrar en la especialidad de turismo y esto me sirve por si se me presenta una emergencia. Tengo un año aquí, me la he pasado bien.